Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por YouTube La verdad que está un poquito desaparecido, pero bueno, he estado de vacaciones un poquito He estado en Oslo, he estado en Noruega y la verdad que me lo he pasado increíble Bueno, no lo hemos pasado porque he ido con un colega y con mi hermano Y bueno, hemos estado por ahí, por la nieve, por las montañas Hemos hecho actividades con el coche, bueno, actividades Que literalmente era que nos íbamos a un parking de una pista de esquí Que estaba vacío y pues nos podíamos hacer trompos ahí Le quitábamos los controles al coche Y bueno, evidentemente también luego hemos estado viendo Oslo Y la verdad que me lo he pasado de locos y me hace falta desconectar Aparte también he estado un poquito quemado con el entrenamiento No me decía mucho grabar Y bueno, me he tomado, digamos, unas dos semanitas bastante, bastante chilling Pero bueno, estamos de vuelta por aquí por YouTube Que la verdad que me apetecía bastante Estamos en el mes décimo de volumen ¿Quién diría ya que llevamos 10 meses en volumen? Que parece hace nada que este está empezando el volumen Y este soy yo actualmente O sea, se han pasado 10 meses prácticamente volando Pero bueno, también deciros que, bueno, tengo un viaje a Roma ahora en un mesecito así Y después de ese viaje a Roma vamos a hacer un minicad Porque bueno, me noto ya que tengo un porcentaje de grasa relativamente alto Y bueno, quiero bajarlo para que sea un punto, digamos, de grasa Pues mucho más óptimo para seguir con el volumen Pues bueno, ya sabéis que a mayor porcentaje de grasa El cuerpo no está igual de receptivo en cuanto a creación de masa muscular y demás Así que nada, vamos a hacernos un poquito el desayuno Que ya estamos por aquí Ya he hecho el cardio un poquito por la mañana y demás Bueno chicos, vamos a hacernos lo que viene a ser el desayuno Lo que viene a ser mi desayuno favorito Los huevos con el pan, el pan tosadito evidentemente Y el poquito de pavo Me gusta, me puede dejar trabajar tranquilo Como es que cada 15 minutos viene Para que de acaricias y ya me chuta ¡Guerrona! Pues nada duros, curro acabado Vamos a hacernos la mochilita He estado ahí con planes de... Bueno, de un nuevo chico que se ha unido al equipo de asesorías Que la verdad que está viendo bastante, bastante curro A ver, imagino que por el verano la gente se quiere empezar a poner bien y demás Pero están siendo semanas de bastante trabajo Y semanas que me hacen falta, digamos, bastante tiempo Más que dos horas y media Que es lo que tengo ahora por la mañana Porque ya sabéis que luego por la tarde Pues trabajo en el gimnasio Y creéis que no Dos horas y media para hacer asesorías Para editar Para subir vídeos Y luego otras cosas que estoy haciendo Pues la verdad que no me da para mucho Saludar para mí pues sería tener más tiempo ahora por la tarde Pero bueno, estamos trabajando Para poder vivir de esto de manera online Que es lo que yo he soñado como tal Y bueno, también nos hemos afeitado Que la verdad que estaba dando un poquito bastante de pena Pero bueno, ya estamos más o menos pretty Así que nada, ahora vamos a comer Trabajaré todavía un poquito más por el bus y eso Que ya os digo que voy con el horario un poquito Con dos horas y media Pues no me da prácticamente Así que nada, vamos a preparar las cositas Hoy tenemos back day Tenemos cositas interesantes Aunque no sea un nuevo ejercicio que he metido en la planning Que es el remote pain day Y bueno, creo que os puede interesar bastante cómo hacerlo Y sobre todo de la forma en que lo estoy metiendo Que es un poquito más pijito Como lo queramos llamar Y sinceramente, me mola mucho para trabajar lo que es toda la zona de la espalda Así que nada, os actualizo en el entreno de back Bueno chicos, vamos a por la comidita pre-entreno ¿Vale? La que no falla Arrocito con pollo y tomatito Esta sí que es no chance Pre-back day Y callados todos Y bueno, aunque os he dicho antes que lleve 10 meses de volumen La verdad que no estoy nada saturado con la comida En plan, o sea, tengo muchísimo hambre Hay momentos del día que paso mucho hambre Y los fines de semana Que como algo menos Ya ni os cuento Si estoy en unas 3.000 calorías Que doy siempre prácticamente todos los vídeos Pero es que, o sea, no suben En plan, sigo subiendo de peso super chill Con estas calorías Que en verdad lo bueno Porque al final significa que estamos subiendo bien los nutrientes La comida está entrando bien El cuerpo está receptivo y demás, perdón O sea, es que prácticamente tengo el hambre De los primeros meses de volumen O sea, cuando planteemos el mini cat No sé qué va a pasar con mi hambre O sea, después de mini cat Debo volver con un puto hambre Que verás tú Bueno chicos, vamos a entrenar Hoy sería día de Monster Porque es día pospata Bueno, después del día de patas Y un poquito más ZZ de lo normal Pero bueno La verdad que me lo doy bien No me lo doy para tomar un Monster Aparte estamos en esos 3 semanas Eso sí Que ya sabéis que bajo un poquito la dosis y demás Pero bueno, vamos a ver si con dos O seguramente haga lunes, martes, miércoles Sin tomar nada de cafeína Y luego jueves y viernes seguramente sí Que son los días que más me cuesta Sobre todo el jueves Así que nada, vamos a llegar al gym Nos cambiamos Y agarra la vaca Para mí esta es la serie más dura ahora A más repes De 11 a 13 Digamos que es una carga menor Pero bueno Al final a más repes A mí me cuesta un montón Digamos a adaptarme Prefiero ir mucho más a bajas La disfruto más y me cuesta menos Pero bueno, creo que es importante Adaptarse a todos los rangos de repeticiones Y ejercicios que se benefician más De un rango de repeticiones que a otro Y en este caso digamos Que tocamos un poco todos Hacemos una serie a 7-9 Otra tocamos de 9 a 11 Y luego otra de 11 a 13 Bueno, como comenté ayer Por un reel en Instagram Pues vamos a llevarnos el tiempo De dejaros aquí Para el siguiente ejercicio Los jalones siempre O vamos En mi opinión Siempre deben de ir al principio Básicamente porque tenemos Una mayor fuerza de agarre Estos ejercicios requieren De bastante fuerza de agarre Y esta fuerza de agarre Va decayendo A lo largo de la sesión Por lo que hay mucho más interesante Meteros al principio Porque si metes un ejercicio Que demande bastante fuerza de agarre Al final de la sesión Cuando más decae esa fuerza de agarre Pues estamos a dos básicamente Así que predicando el ejemplo Vamos a por el siguiente Segundo ejercicio Remo Penley No es un ejercicio Para tirar Como un puto burro Además hemos visto recientemente Que quien alguien se ha lesionado Un poquito Por hacer el burro Con un remote En el que no tiene un apoyo Con el pecho y demás Y porque es un ejercicio Tradicionalmente Para tirar peso Para tirar pesado Si es por ejemplo Madelman O cebum O lo que queráis Topo limpias Evidentemente son ejercicios Para mover peso Pero hay que moverlos Controlados Con una técnica adecuada Que sí Que hay que hacer Un ligero trampeo y demás Pero no hay que cederse Porque es un ejercicio Tradicionalmente como he dicho Pesado Básicamente porque luego vienen eso Lesiones Sobre todo lesiones lumbares Que son muy jodidas De curar como tal Ay madre que me muero De curar como tal Y 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 bueno chicos en cuanto a aspectos técnicos de este ejercicio es que hago una pequeña parada también se puede hacer del tirón sin hacer esta pequeña parada pero como me centro bastante en el lumbar al principio es como un sld más o menos digamos que el primer trabajo de lumbar y luego ya es pues al final es toda toda la espalda también lo hago así porque creo que se puede estandarizar mejor en cuanto a la técnica las restricciones sin llegar de abajo arriba de un tirón eso sí es un trabajo bastante explosivo vale sobre todo la subida luego bajamos controlado pero sobre todo la parte de concentración como tal tiene que ser exclusiva pero la verdad que es bastante un trabajo bastante bastante bueno para lumbar para todos los electores para toda la zona de la espalda este bloque hemos hecho me centro bastante de lumbar en un momento de sentir de multipower está el rumano está el remo peli o sea que hay bastante trabajo para mejorar la espalda que la verdad que estoy bastante contento como está yendo pero todavía quiero muchísimo más evidentemente así que nada vamos a seguir con el entreno a seguir con unas unas elevas y si eso os cuento algo más del entreno así curioso ya seleccionando los prohibidos 200 sport siempre le sale 6 yo digo que está 7 va 7 yo también venga pues yo digo 6 yo voy a salir buena su vida no me rollo ah no digo 8 digo 8 saca la de de abajo cuidado hostia le mato grito ahora como está de rojo va al 5 va huerta una masa bueno duros ya hemos salido un poquito de currar ya he visto a huerta ahí tirándose esa con una rep más la verdad que está muy fuerte que lo que viene a ser el vinagre que por cierto os tengo que contar dos cositas ahora cuando llegue a casa que me tengo que pillar ya el bus prácticamente dos minutos ahora está al llegar y una la vais a ver en unos mesecitos y otra la vais a ver pues lo que viene a ser en este mes que la verdad que me hace una ilusión terrible así que nada tengo que mover un poquito más o menos rápido así que nada vamos a contar vamos estoy contando ya las horas los minutos para llegar a casa y a cenar que me comió el bocadillo a las 7 claro desde las 12 y media que he comido pues la verdad que he hecho bastante bastante hambre un bocadillo como tal no me sacia que la verdad que este volumen es que tengo un puto hambre bueno chicos ahora sí que un poquito más tranquilos ya por casa junto un poquito todo y bueno la primera sorpresa digamos que lo vamos a llamar una marca una marca que igual pues entra a patrocinarnos vamos a dejarlo ahí no voy a decir ni de suplementación ni de ropa ni de lo que sea y la otra sorpresita es que se vienen vídeos muy parecidos a los que subí que subí tres vídeos en Alicante en Europa pero creo que era que están muy guapos o sea no fueron los más repercutidos en cuanto a views y tal pero la cantidad de gente que me llegó y me dijo joder que guapos están estos putos vídeos estos putos blogs fue una auténtica locura entonces vamos a ir compiten Alex y Adri que son amigos míos del gimnasio van a competir en Sativa el 26 de mayo ese fin de semana y bueno vamos a correrle un par de amigos y pues bueno evidentemente voy a intentar grabar yo creo que va a salir vídeos bastante guapos para que veáis también un poquito el competidor como es por dentro y demás evidentemente respetando su espacio y demás porque evidentemente están a lo suyo si vamos a algún gimnasio allí comiendo alguna hamburguesa por allí viendo un poquito sobre todo como los tintan como se tintan o sea creo que va a estar bastante bastante guapo así que nada la verdad que me apetece también hacer ese tipo de vlogs porque son un curro la verdad que son un curro porque hay que grabar muchísimas cosas pero sinceramente luego veis el vídeo y es que me los vuelvo a ver los anteriores vídeos de Alicante porque son la hostia así que nada chicos por aquí cierro el vídeo se vuelve un poquito a YouTube se vuelve con los vídeos por aquí y nada os dejo por ahí mis redes sociales mi Instagram, mi Ritoki y demás vamos a continuar con la cenita y nos vemos en el siguiente vídeo chicos apoyarlo y nos vemos en el siguiente vamos a empezar y Gracias.